¡Ey! Muy buenas a todos compañeros, bienvenidos al canal de Romadorosa, bienvenidos a nuestro canal, bienvenidos al canal de Marvel Ultimatic Alliance 3 en el día que vamos a conseguir la skin alternativa de Punisher, en la cual, por cierto, en la de Blade fallé por 2, la tengo que volver a hacer o sea que me tocará volver a intentarla y probablemente aquí desbloqueemos la misión para conseguir la skin de Morbius, compañeros es más que probable, más que nada porque es la misión que me queda por hacer, tengo todas las demás hechas no la tengo todas las estrellas, pero bueno, compañeros ahora mismo solo me tengo que centrar en hacerle daño porque la skin ya la tengo conseguida así que, bueno, primero vamos a quitar a estos porque son unos pesados si me acercan a este, pues mejor, porque así nunca mejor dicho la expresión de matar dos pájaros de un tiro la misión no me ha parecido complicada, así que ha habido momentos que, oye empiezas infectado, empiezas subyugado, lo cual haces menos daño, aparte te empieza a bajar la vida, así que tienes momentos de tensión venga tú pa' casa pero la verdad que ojo, de momento, claro, me falta esto por hacer ojo, y es que uno es Juggernaut ¿por qué no leo las misiones antes de hacerlas? ¿qué manía tienes, Romeo, macho? ¡ostras! usamos un poquito con Morbius que no tengo un poco más de salud bueno, espérate, espérate, espérate venga, va ¡eh, eh, eh! ¿qué me falta? Hulk, no me va a gandules por ahí, compañero vale, Juggernaut pa' tu casa Electro pa' tu casa desafío superado madre mía madre mía, no lo han visto venir vale, y como veis desafío superado y nos van a dar la skin de Punisher Punisher, ¿eh? Punisher sí, compañeros 80 enemigos he vencido bastantes más eh, no he hecho los ataques X no he hecho los ambos vencidos pero bueno me da igual bastante bien, compañeros vamos a ver eh hasta la ostras ha puesto dos más ah, pues aquí no me dan la de ¿cómo? ostras, nivel 100, tú ojo ojo, pero no me dan la de la de la de Morbius todavía me faltan dos vale, como veis aquí la de la Orden Negra fallé por es que por dos, tío me siento fatal pero bueno voy a enseñaros la de la de Punisher que es la que acabamos de conseguir yo diría que sería la que será la skin eh con la Calavera Roja pero por si acaso vamos a cambiarnos a Caballero Luna ponemos a Punisher y vamos a verle esa de skin compañeros a ver traje alternativo efectivamente la Chima Roja guapo también está guapo a ver lo que pasa es que yo así pues mola pero le cambian también los pantalones ¿no? le ponen pantalones de camuflaje bueno decirme cuál os gusta más compañeros yo personalmente me gusta más la clásica pero ponedme vosotros en comentarios cuál os gusta más yo diría que la clásica pero bueno espero que os haya gustado si es así no desentradito arriba me sacáis unos no regresas suscribiros si no estáis suscritos compartir este vídeo tenéis un amigo muy muy guay que digáis tío tienes que ver este vídeo de sí o sí y nos vemos en la siguiente a Curverur